Hoy las organizaciones transitan un camino de altas exigencias. La conducción se enfoca cada vez más a lo social. Las personas son el centro y la tecnología la aliada. Por eso se necesita empoderar a los colaboradores. El foco de la acción implica un liderazgo centrado en valores y basado en un paradigma inspirador que genere una superación real para la organización y la sociedad. La Especialización en Dirección Estratégica de Recursos Humanos de la Universidad Católica de Córdoba busca preparar a los y las líderes para ser gestores y gestoras del cambio. Apunta a potenciar las competencias de nuestros egresados y nuestras egresadas, como la capacidad de diagnóstico, la comunicación efectiva, la innovación, el desarrollo gerencial y la intervención efectiva. En sus prácticas profesionales podrán diseñar modelos adaptados a los requerimientos organizacionales para propiciar la transformación que se demanda en un mundo en donde la necesidad de un enfoque superador en la gestión de las personas y del liderazgo requiere urgente tratamiento y solución.